Cuatro delatores del caso Calamar señalaron al diputado Sergio Moya Goris como uno de los coordinadores del esquema de extorsión a las bandas de lotería, uno de los apéndices delictivos del supuesto entramado de corrupción destapado. Los delatores Ramón Emilio Jiménez Colli, Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña y Frixo Messina Arvelo contaron en interrogatorios con los fiscales de la PEPCA, que Goris Moya fungió como coordinador de la recolección del dinero irregular. Una de las teorías del Ministerio Público es que el entramado de corrupción con personas claves en el Ministerio de Hacienda se dedicaba a extorsionar a grandes y pequeñas cadenas de bancas de lotería y deportivas, a las cuales les cobraban una mensualidad para permitirles operar. Ramón Emilio Mimilo Jiménez, principal delator del caso Calamar, explicó a los fiscales que Sergio Moya tenía tiempo diciendo que Fernando Crisóstomo, el primer coordinador de esa estructura, los vivía engañando con la recaudación. Mimilo Jiménez, en el interrogatorio en compañía de sus abogados, Esther Aguilán Casanovas, ex juez de la Suprema Corte de Justicia y de Francisco Álvarez, copia del cual tiene listín, dijo que la época de Sergio Moya Gori como coordinador del proyecto duró aproximadamente ocho meses. Cuando a Mimilo Jiménez se le preguntó cuánto dinero recibió por esa estructura de extorsión, dijo que se benefició con unos 148 millones de pesos en los dos períodos, el de Fernando Crisóstomo y el de Sergio Moya. José Arturo nivel en esa estructura también confirmó la participación del diputado del Partido Revolucionario Moderno en el esquema irregular. Fernando Crisóstomo, el primer encargado del denominado proyecto, dijo que a su salida le pasaron tres o cuatro meses sin recibir nada, pero luego le comenzaron a dar un millón de pesos al mes. Ese dinero se lo entregaba Mimilo Jiménez. Crisóstomo también fue acompañado por el abogado Manuel Fermín Cabral en los interrogatorios. Esta estructura, denominada como el programa o el proyecto, se dedicaba a cobro ilegal mensual de bancas deportivas, de lotería y colmadones que poseían tragamonedas en sus establecimientos, en coordinación con funcionarios del Ministerio de Hacienda, según la investigación realizada por la Procuraduría General de la República. Les cobraban básicamente a todos los consorcios de bancas luego de que lograron hacer un mapeo en todo el país de cuantas funcionaban de forma legal e irregular. ¿Cuál fue el rol del diputado? Según Jiménez Colli, tras la salida de Crisóstomo del proyecto, se puso en contacto con Moya, aseverando que éste le ayudó a reubicar la estructura, aunque indicó que las ganancias se redujeron a la mitad bajo su supervisión del proyecto. Sergio Moya es el presidente de las bancas de apuestas deportivas Merengue Sport y diputado por la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. Cursa su segundo periodo como legislador. Frixo Messina Arvelo, otro de los que testificó en este caso, dijo que Fernando Crisóstomo estuvo al frente del proyecto hasta julio de 2018. José Pablo Ortiz, otro interrogado y perteneciente a la red, indicó que el trabajo de las bancas comenzó en marzo-abril 2017, que se le entregó un listado provisional de manos de Fernando Crisóstomo y desde ahí se comenzó a hacer el levantamiento de todas las bancas de lotería en el país. El delator estuvo acompañado del jurista Manuel Fermín Cabral. La estructura del caso Calamar está dividida en tres, una que supuestamente se encargaba de las expropiaciones de terrenos, otra para el financiamiento irregular de campañas electorales y la de cobro a las bancas de lotería. Por el caso, hay encartadas 20 personas que comparecieron ayer ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional para el conocimiento de medida de coerción en su contra. El caso fue aplazado para este miércoles.